La próxima semana comienza la pretemporada. Sí, por suerte se hicieron cortas las vacaciones, así que bueno, ya arrancando de nuevo. A partir de hoy ya está abierta la preinscripción para arrancar el 8, perdón, a partir de 7 años las categorías, siempre hablando en ambos sexos. Así que bueno, contentos porque estamos arrancando nuevamente y esperemos que sea un año como los anteriores, de plena normalidad. Así que bueno, esperando llenar el club de chicos como nos gusta. ¿Cuántas categorías van a tener en esta pretemporada? De momento arrancamos de 7 años para arriba, que son pre-mini, mini, U3, U15, U17 y primera. Así que bueno, estamos viendo, adaptándonos a esta nueva normalidad, ya que van a ser grupos de 10, 12 jugadores por turno. Así que bueno, va a ser un lindo desafío acoplar todos esos grupos a la franja horario que tenemos. Y bueno, de ahí ver cómo nos acomodamos para que todos puedan entrar, nadie quedarse afuera, siempre teniendo en cuenta que van a ser 3 entrenamientos por semana. ¿Cuál fue la respuesta de los jugadores, de los chicos, durante todo el año pasado, dada la pandemia y bueno, la reactivación del deporte? Fue positiva, siempre teniendo en cuenta que trabajamos al 50%, más que nada las categorías, que arrancamos de U13 para arriba solamente. Fue raro porque tuvimos 40 días entrenando sin ningún tipo de elementos. Después nos permitieron usar la pelota, que ahí se acoplaron un par de chicos más, que por ahí los entrenamientos tenían un poco más de emoción. Pero en líneas generales fue positiva. En general tuvimos 70, 80 chicos entrenando, sin tener en cuenta las categorías menores, que son de 4 o 5 años hasta 13, que son las que más caudal tienen. Así que bueno, esperemos que este año, que ahora arrancamos de momento, a partir de 7, y esperemos que en marzo, viendo un poco cómo nos acomodamos con los horarios y demás, puedan arrancar los más chiquititos a partir de 4, podamos tener una capacidad completa del 100%. ¿Cómo es el sistema de inscripción de los chicos para poder comenzar la pretemporada? Pueden anotarse, muy fácil, en las páginas del club, en el Facebook o en Instagram, hay un link de inscripción. Si no, lo pueden escribir al WhatsApp de la Secretaría, que ahí se lo pasamos. Completan ese link de inscripción con los datos básicos de cualquier inscripción. Y una vez que tenemos diagramados los horarios y días de práctica, se les va a avisar a cada uno, por llamado, bueno, por WhatsApp, la información que necesiten saber. Pero bueno, por ahí, creemos que con esta nueva modalidad, este sistema de inscripción es mucho más práctico. He visto un montón de papelerío que por ahí antes se usaba. Y es una manera más de llegar a la gente, que hoy con los celulares, redes sociales, mucho más práctica. ¡Gracias! ¡Gracias!